Ah, ok Nah Que huelazo es ese Que loco Está interesante el truquito Ah, de verdad Voy a apretar abajo Mario Maker tiene sus cosas bizarras Se califica como venga en él ¿Verdad? No 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 Si, no soy muy fan de esto, no soy fan de las bobas que hacen, bueno, puedo haber hecho uno más directo, pero es muy diferente a un auto-scroll que no tiene ninguna generidad. Llega la meta en un corazón de huesitos. I can eat that cord. Tema de los mundos de recreamiento es que a veces no tenes ni idea de que si lo dejas atrás Si hay que conseguir otro bukeando, somos el primer que si, pero... Can we? No. A ver. ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Who, 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 who ¡Gracias! 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 Whoops. A ver si lo puedo dejar de 40 segundos, ¿no? Ups. ¡Suscríbete! ¡El final! ¡Suscríbete! ¡Hay una de las dos ganas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Bonita está! ¡Suscríbete! 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 Gracias.